de la semana laboral corta y tenemos lo más destacado de la acontecer nacional e internacional aquí en la emisión estelar del comercio TV. El secretario particular de la presidencia Juan Sebastián Roldán anunció que el gobierno está dispuesto a retirar las tropas de la frontera norte para que el frente comandado por alias Huacho entregue las coordenadas que permitan la recuperación de los cuerpos de los periodistas asesinados así como de la pareja secuestrada. Así lo informó el secretario particular de la presidencia Juan Sebastián Roldán en el marco de la reunión que mantuvo el presidente Lenín Moreno con los nuevos ministros del interior y de defensa indicando que el estado ecuatoriano retirará las tropas de la frontera norte en el momento en el que se entreguen las coordenadas para recuperar los cuerpos del grupo periodístico de diario El Comercio secuestrado y posterior asesinado por el frente Oliver Sinisterra. Estamos esperando a que nos entreguen las coordenadas para en ese momento retirar fuerzas de armadas, retirar policía y que la Cruz Roja pueda hacer su trabajo solamente que son delincuentes que no solamente jugaron con la vida de nuestros compatriotas sino que ahora quieren jugar con el dolor de las familias y con el dolor del ecuador para chantajearnos en términos de los cadáveres. El secretario destacó que el estado ha dispuesto todas las facilidades para recuperar los cuerpos. De hecho el gobierno firmó un convenio con Cruz Roja Internacional que es la institución que hace esto en Ecuador y en el mundo. Lo hizo en Lima la canciller Espinosa y lo hicimos nosotros en Quito con el delegado del Ecuador. En torno a los dos compatriotas secuestrados, Roldán es optimista en señalar que espera que sean devueltos con vida. Esperaríamos que sí que reen a los secuestrados. Lo que pasa es que el Ecuador tampoco puede ceder. Ya lo hizo en un primer momento para traer de vuelta a nuestros tres periodistas. Ellos nos demostraron, este grupo delincuencial nos demostró que no estaba dispuesto a negociar y hoy día el Ecuador tiene una posición firme de resguardar a los 16 millones de ecuatorianos. Roldán además se refirió al supuesto comunicado que circuló el pasado lunes en el cual se pone condiciones al gobierno ecuatoriano para la entrega de la pareja secuestrada y de los cuerpos. Del grupo periodístico de diario El Comercio expresó que este documento no da la certeza que pertenezca al grupo armado. Y sobre todo el gobierno nacional no dialoga con quienes no son fuentes oficiales y de ninguna manera confiables. Al finalizar la cita no se brindaron mayores detalles de lo abordado durante la reunión a puerta cerrada que tomó más de una hora. Por su lado el ministro del interior Mauro Toscanini señaló que más adelante se pronunciará al respecto. Próximamente que ya tengamos algo en firme que decir acciones que vamos a seguir la planeación estratégica del ministerio tendremos ya una conversación ya con preguntas y respuestas. En quien informó Adriana Rojas. Reservar la soberanía nacional será la principal responsabilidad de las fuerzas armadas. Así lo anunció el ministro de defensa Osvaldo Jarrín. En este sentido también acotó que en las circunstancias actuales lo que corresponde es hacer respetar el territorio ecuatoriano de cualquier grupo transnacional irregular que atente contra el Estado. En rueda de prensa el general del ejército en servicio pasivo y actual ministro de defensa Osvaldo Jarrín confirmó que en función de la política de seguridad nacional para la frontera norte la planificación la llevará adelante el ejército ecuatoriano. Por esta razón en la tarde de hoy he dispuesto que me acompañe el jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas y el subsecretario de defensa nacional. En este sentido dijo que se solicitará al ejecutivo una reunión con el consejo de seguridad pública y del estado que implicará una evaluación diagnóstica que servirá para reformular la política de seguridad de la frontera norte. Vamos a necesitar una cooperación interinstitucional porque las operaciones que realizaremos serán exclusivamente de defensa nacional. Dentro de los programas a impulsarse se contemplarían los planificados desde la presidencia de la república. Uno de ellos sería el plan de desarrollo para la frontera norte. Que incluyen diversos proyectos de atención social esencialmente para mejorar las condiciones de la provincia que se encuentran este momento menos cabadas. El ministro Jarrín fue enfático al señalar que la defensa nacional laborará de forma permanente dentro del territorio nacional sin que esto implique que se pueda trabajar de manera coordinada en otras áreas con estados vecinos. La soberanía nacional no va más allá de la frontera. Sí para la coordinación y cooperación de inteligencia, de información, de capacitación, más no de carácter militar. Sobre el supuesto comunicado del frente Oliver Sinisterra hecho público el pasado fin de semana, manifestó que estos documentos no son válidos para el estado ecuatoriano, ya que el único interlocutor válido dentro del sistema internacional es de otro estado y no grupos irregulares. Porque así nos concebimos en el ambiente, en el sistema internacional. Esto responde a cualquier comunicado que se conoce, pero que no justifica porque no es un interlocutor válido para el estado ecuatoriano. Finalmente ratificó que el coordinador del sector defensa, es decir, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Inteligencia y Secretaría de Gestión de Riesgos, según lo habría considerado el propio presidente de la república, será el Ministerio de Defensa Nacional. Informó Javier Rosero. A través de una llamada anónima que recibió el rector del colegio 17 de Julio en Ibarra, un acto explosivo dentro de la institución educativa. La Policía Nacional y el personal militar llegaron al lugar para cumplir con los protocolos de seguridad. La persona que realizó esta llamada está detenida. Nuevamente en Ibarra se vivieron momentos de zozobra y nerviosismo. Esta vez el rector del colegio 17 de julio recibió una llamada anónima a su teléfono, a través de la cual indicaron que dentro de la institución educativa había instalado un artefacto explosivo. Una llamada en la que decían que en siete minutos estallaría una bomba. Ante esta situación procedieron a la evacuación y se activaron los servicios y las unidades especiales de inteligencia y el servicio preventivo. Autoridades del plantel dieron aviso a la Policía Nacional e inmediatamente se llevó a cabo el protocolo de emergencia establecido para estos casos. Se realizó de manera ordenada la evacuación de 800 estudiantes y personal docente hacia un sitio seguro. Estamos evacuando aquí al parque más cercano a todo el alumnado justamente para dejar libre la institución para que actúe la policía con todo el rastreo correspondiente de cada una de las áreas, las oficinas. La inspección que realizó el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional determinó que se trató de una falsa alarma. Sin embargo, se logró rastrear la llamada telefónica y dar con el paradero del presunto autor de esta amenaza. Hay una persona prendida, los procesos investigativos a través de respetar el debido proceso, la presunción de inocencia seguirán a través de la justicia. Las autoridades pidieron a la ciudadanía actuar con prudencia y calma y señalaron que las investigaciones para determinar sanciones y más responsables están a cargo de la Fiscalía. Cabe señalar que durante estos últimos días a nivel nacional hemos tenido alrededor de 50 llamadas con alertas de presunción de bombas. Estamos tomando las medidas adecuadas, las medidas debidas. Informó Edison Saavedra. Una amenaza de bombas se registró en la Corte Nacional de Justicia ubicada en el norte de Quito. Funcionarios públicos tanto de la Corte como de la Dirección General del Registro Civil fueron evacuados para resguardar su seguridad. Miembros del cuerpo antibombas peinaron la zona y descartaron la existencia de algún artefacto explosivo. Anulada la emergencia, los funcionarios públicos se reincorporaron a sus actividades laborales. Y más de 17 amenazas de bombas se han registrado en la ciudad de Quito por lo que las autoridades municipales y de gobierno participan en mesas de trabajo para crear así políticas de seguridad y que éstas sean replicadas en otras ciudades. Los hechos registrados en la frontera norte marcan un antes y después en nuestro país, por lo que las autoridades municipales de Quito y del gobierno central han conformado varias mesas de trabajo para coordinar y evaluar políticas de seguridad. Este miércoles se trató protocolos de acción ante escenarios vulnerables. En la capital, entre enero y abril del 2018, se han registrado más de 17 amenazas de bombas, por lo que la ciudadanía debe estar preparada. Por ejemplo, cómo evacuar frente a una amenaza de bomba, porque eso no, antes lo hacíamos, acuérdese usted, por otros temas de riesgos, qué hacer si usted encuentra un objeto extraño, el tema con el 911, pero sobre todo el mantener la calma y sobre todo unirnos frente a estas falsas llamadas. A lo mejor una broma de mal gusto o de alguna persona que se le ocurrió hacer una llamada y que nos hace a nosotros movilizar todos los recursos del Estado y del municipio. Según Juan Zapata, secretario de Seguridad y Gobernabilidad del municipio, en las últimas semanas se ha reportado el mayor número de amenazas, por lo que una de las tareas de estas mesas es identificar y poder aplicar protocolos de seguridad en varias instalaciones estratégicas de la ciudad. A lo mejor el tema de las estaciones de transferencia, las mismas construcciones del metro, el mismo tema de los estacionamientos, muchos están cerca a lugares sensibles como la Plaza Grande, la Presidencia, la misma alcaldía, entonces todo eso usted ve que es un trabajo bastante grande. Para el experto en seguridad Ricardo Camacho, a nivel nacional han existido cerca de 50 amenazas de bombas, por lo que es urgente que los gobiernos locales adopten planes de acción. Sin embargo, señala que las sanciones se deben endurecer para quienes se aprovechen de la situación actual, creando falsas alarmas. La persona tendría que ir de tres a cinco años preso, es decir, trato que demos ejemplo, y que aquella persona que llama a una amenaza de bomba en esta época de crisis no puede ir de 15 días a 30 días, tiene que haber una pena mayor. Los resultados de las mesas de trabajo serán analizados en el Consejo Metropolitano para la creación de una ordenanza, informó Priscila Cadena. El Consejo de Participación Transitorios desó en funciones al defensor de Pueblo, Ramiro Riva de Neira, por desacato e incumplimiento de sus funciones. Además, designó a Paul Pérez como el nuevo fiscal general encargado. Con esto, Genrea, que fue designado por el Consejo de la Judicatura, queda fuera del cargo. Una vez analizado el oficio enviado por el defensor del Pueblo, Ramiro Riva de Neira, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Resolvió cesar en funciones y dar por terminado el periodo constitucional del defensor del Pueblo del Ecuador, doctor Ramiro Alfredo Riva de Neira Silva. Lo que debe saber el señor Riva de Neira, que ya no es más defensor del pueblo y que sus amenazas nos tienen sin cuidado, porque nosotros obedecemos al pueblo ecuatoriano sobre cuya autoridad en el Ecuador no hay norma alguna. Esto en respuesta a la negativa de Riva de Neira de someterse al proceso de evaluación del Consejo Transitorio y al no entregar información en relación al recurso de amparo al cual dio paso el juez de Balsas para dejar sin efecto la suspensión del concurso de fiscales, se advirtió al Consejo de la Judicatura. Prevenir a los vocales del Consejo de la Judicatura que en caso de asumir las medidas cautelares expedidas dentro de la acción de protección se considerará incumplimiento de funciones y se procederá a la terminación inmediata de sus periodos. Yal y toda su caterva de cómplices de la violación permanente de los derechos humanos no nos va a detener, no nos va a detener, cumpliremos el encargo del pueblo pase lo que pase, no suceda lo que no suceda. Resolución del pleno que también llegó a la Fiscalía General designando como fiscal encargado al fiscal del Carchi, Edwin Paul Pérez Reina, en reemplazo de Jean Rea, quien asumió el cargo como fiscal subrogante el pasado viernes. Hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio designe a su titular encargar al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio la posesión del referido funcionario. Porque hemos examinado su hoja de vida y acredita ser el más idóneo para encargarse de este cargo. Finalmente designaron como superintendenta de Economía Popular y Solidaria encargada a Sofía Hernández. El presidente del Consejo de la Judicatura anunció que la entidad ha realizado una consulta a la Corte Constitucional para que dirima el alcance de las competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Transitorio. Gustavo Yal considera que el Consejo se está excediendo en sus competencias al buscar evaluar y destituir autoridades. El presidente de la Judicatura también se refirió a la situación del concurso de fiscales. El anuncio lo hizo el presidente de la Judicatura. La institución ha solicitado formalmente que la Corte Constitucional dirime el alcance de las competencias del Consejo de Participación Transitorio. Con el objetivo que ya se sanje esta discusión se determine claramente cuáles son las competencias de unos y de otros. Aquí no se trata de unos meses más o unos meses menos en un cargo. Esto es lo menos importante. Lo importante aquí es que cada uno haga su trabajo en el marco de su competencia. Yal considera que el Consejo se está extralimitando pues dice que está sobrepasando las funciones que le otorgó la consulta popular del pasado mes de febrero. Las respetables personas que integran el Consejo de Participación Ciudadana tienen un mandato específico, pero el pueblo ecuatoriano no los ha erigido en Asamblea Nacional Constituyente. Que respeta el trabajo del Consejo Transitorio, dice Yal, pero que una cosa es evaluar y otra buscar inmiscuirse en las decisiones de otras funciones del Estado. Es que dejamos muy en claro que ellos no tienen las competencias que dicen tener, incluso de establecer mandatos constituyentes y de menos aún suspender concursos en marcha que son competencias de otro poder del Estado. Es que el Consejo Transitorio decidió suspender el concurso para jueces y fiscales y esa decisión entró en polémica. Luego de que un juez de la provincia del Oro decidiera acoger medidas cautelares en contra de la suspensión. Yal afirma que hasta el momento ellos desconocen de esa decisión judicial. Lo que conocemos es que la ha presentado, a través de los medios de comunicación hemos sabido esto y no tenemos ninguna notificación ni del Consejo de Participación Ciudadana ni del juez que conoce el tema. Pero que será el propio juez quien determine finalmente qué sucederá con el concurso. Esto únicamente luego de la audiencia que se llevará a cabo en los próximos días. Que la Judicatura aquí nada tiene que ver, afirma. No hemos recibido ninguna notificación. Cuando recibamos y la recibimos tendremos que analizar el contenido de la misma, revisarla y el Pleno del Consejo tendrá que analizar la medida pertinente. Por último, asegura que esperará que el proceso de evaluación que lleva adelante el Consejo Transitorio a la Judicatura se realice de manera independiente. Aunque Yal tiene dudas sobre este proceso. Siempre dijimos bienvenida a esa evaluación. Lo que lamentamos son estos prejuzgamientos reiterados. Parecía inicialmente un desliz, pero realmente son reiterados estos prejuzgamientos. Hay claramente un prejuicio. Informo Javier Gallo. Por su parte, el legislador José Serrano anuncia que presentará denuncias en contra de jueces y fiscales que supuestamente están involucrados en actos de corrupción. Este miércoles presentó una denuncia pública tras el desalojo de sus viviendas de pobladores de Pedernales. Serrano acusa a los jueces de esta ciudad de violaciones a los derechos humanos. Tras su reaparición pública, el expresidente de la Asamblea y legislador José Serrano llegó este miércoles acompañado de pobladores de Pedernales a quienes, según denuncia, los han dejado sin hogar tras la decisión judicial de desalojarlos de sus viviendas. Que en lugar de estarnos protegiendo de la delincuencia, en lugar de estar trabajando en la frontera norte por nuestros compatriotas de Esmeraldas, están violando derechos humanos de manera permanente de ciudadanos humildes, sencillos de nuestro país. José Serrano afirma que tras esta decisión están jueces y fiscales que dejando de lado procesos más importantes como el perseguir y encarcelar a narcotraficantes, se han dedicado, dice, a perseguir a los ciudadanos. Y vamos a denunciar a estos jueces y fiscales que han beneficiado al narcotráfico en estos meses, mientras hemos tenido policías y miembros de Fuerzas Armadas valientes que han estado en la zona de frontera, jueces y fiscales escondidos tras sus escritorios, nuevamente beneficiando a sus narcotraficantes y generando estos perjuicios a estas familias humildes, a estas familias sencillas. Y adelanta que en los próximos días presentará una denuncia formal ante la Fiscalía, con la lista de al menos 22 jueces y 8 fiscales, entre ellos fiscales provinciales, a quienes acusa de favorecer a narcotraficantes. Vamos a denunciar a 15 jueces de la provincia de Manaví, a dos fiscales de la provincia de Manaví, a 12 jueces de la provincia del Guayas, en una investigación que estamos cerrando en los próximos días, que justamente han beneficiado y han favorecido a narcotraficantes con sus sentencias. Esta grave denuncia la realiza, dice Serrano, cansado de la situación que vive el país, y ante las graves denuncias dentro del sistema judicial. Informo Javier Gallo. La legisladora Maé Montaño acudió este miércoles hasta el Consejo Nacional Electoral para presentar su solicitud de desafilación del movimiento Creo. Según Montaño, esta decisión la toma una vez que se ha cumplido su ciclo dentro de la organización. Montaño anunció que continuará dentro de la Asamblea en calidad de legisladora independiente. He tomado la decisión de empezar una nueva etapa en mi vida política. No me voy de la vida política. Pero quiero empezar una nueva etapa de la vida política. Quiero profundizar en los proyectos sociales que he venido desarrollando. Aumentar, incrementar mi presencia en los barrios, no solamente en la ciudad de Quito, sino mis recorridos a través del país. De norte a sur, de este a oeste, en todos los rincones de la patria, en donde tengo también grandes amigos y grandes apoyos. Ese es mi interés. Para ello, necesito tener más autonomía. Así que hoy he decidido presentar mi desafiliación al movimiento Creo. Mientras tanto, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, acudió la tarde de este miércoles 12 de mayo a la Fiscalía General del Estado. Su presencia fue para brindar su declaración libre y voluntaria sobre un presunto acto de corrupción al interior del Cabildo Capitalino. El hecho hace referencia a aparentes coimas para entregar permisos a taxis y buses. El presunto caso donde funcionarios municipales y dos concejales habrían incurrido en cobros ilegales para entregar permisos a taxis y buses, se dio a conocer el pasado 19 de abril, cuando el fiscal de Pichincha, Fabián Salazar, realizó un operativo al interior de la dependencia municipal y allanó varias oficinas. Son actos de corrupción que se están investigando y vamos a dar un fin con estas acciones. Por esta razón, el alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Mauricio Rodas, acudió este 2 de mayo a rendir su versión libre y voluntaria ante la Fiscalía Provincial de Pichincha. Consideramos que este es un tema tremendamente delicado para la ciudad y yo, como alcalde de Quito, como alcalde de los quiteños, soy el primer interesado en que se esclarezca la verdad. En este caso, la Fiscalía vinculó a dos concejales y algunos funcionarios municipales. Según dijo en su momento el fiscal Salazar, el perjuicio por el aparente ilícito llegaría a los 80 millones de dólares. He sido muy claro señalar que nosotros apoyamos la investigación de estos hechos, nos preocupan profundamente y en ese sentido estamos aportando activamente, estamos colaborando con la investigación. Entre los elementos de convicción para dar pie al proceso penal, se conoce que la Fiscalía habría presentado conversaciones telefónicas vinculantes, en las que se presume que los procesados fijaban puntos de encuentro para receptar dinero que provenía de los transportistas. Posiblemente se habrán otros delitos dentro de esta Fiscalía, analizaremos y tomaremos la decisión del caso. Otra de las situaciones irregulares que aparentemente tendrían que ver con este ilícito, es la transacción sospechosa de 18 mil dólares entre dos de los investigados, informó Javier Rosero. Vamos a retomar la información de amenazas de bombas porque en tres planteles educativos de la ciudad de Guayaquil se reportaron falsas amenazas que causaron nerviosismo. Se activaron los protocolos de seguridad. Los estudiantes fueron aislados para las debidas investigaciones. Angustiados, varios padres de familia acudieron hasta la unidad educativa Ecomundo, ubicada en la avenida Juan Tancamarengo, donde se había reportado una amenaza de bomba. Terrible, no, ¿sabes qué? En el chat pusieron que había la amenaza de bomba y después de que no, que ya habían metido a los niños al salón, pero no, eso es una desesperación. O sea, ya quiero sacar a mi hija. Imagínense, así sea, mentira, o sea, verdad, igual es la vida de mi hija y todos los niños que están aquí. No pueden hacer esto. Bastante preocupado, esto ya es un asunto que... Hay que empezar a investigar a los responsables. O sea, hay que ver qué solución se da, qué miedo y qué pena por los bebés. Estaban ya en su escuela tranquilos y corre, corre, la gente se amontona, se aloca. La policía especializada realizó un barrido en las instalaciones y se descartó la existencia del artefacto explosivo. Estos son hechos muy delicados y muy serios. La policía judicial ya en este momento está recabando la información para judicializar y aperturar una investigación. Se debe llegar a dar con quienes hacen este tipo de llamadas para que la justicia actúe y ellos puedan ser sancionados. Depende del tipo de delito que el señor fiscal vaya a encausarles, que incluso puede ser ya por terrorismo si fuese el caso. Me dirijo a las compañías telefónicas para solicitar el reporte de llamadas entrantes, porque tengo entendido que este tipo de situaciones se pueden judicializar y tomar las acciones que correspondan. Mientras tanto, en la unidad educativa Delfos, ubicada en Avenida Las Aguas, activaron el protocolo de seguridad ante una alerta de bomba. Se recibió una llamada de teléfono indicando que teníamos unos cuantos minutos para evacuar, porque había que todo el colegio estaba invadido de bombas. Se han activado los protocolos, se han evacuado a los alumnos de las diferentes aulas, de los laboratorios, están en los puntos de concentración. La policía también recorrió las instalaciones y comprobó que se trató de una falsa alarma. En el colegio Francisco Campos Cuello, situado en la ciudad de La Tarazana, hubo otra amenaza de bomba. Ahí dos estudiantes fueron aislados para investigaciones, pues habrían realizado la falsa alarma. Informó Roselena Vascones. Es un placer amigos seguir con ustedes aquí en El Comercio TV y les contamos que un choque entre dos vehículos en la Panamericana E35, que une Zangolquí con Tambillo, dejó cuatro personas fallecidas y una herida. El conductor del camión implicado desapareció del lugar. Ocurrió en la madrugada. Conductores que circulaban a esa hora por la carretera se precataron del choque de dos vehículos, uno tipo 4x4 y el otro un camión con cajón de madera. En el lugar existía poca luz. Los curiosos nunca se imaginaron de la magnitud del impacto. Hasta cuando llegaron socorristas y ayudados con linternas, revelaron la gravedad del accidente de tránsito. En el hecho se situó la pérdida de cuatro vidas humanas. Los cuatro ocupantes del automotor pequeño quedaron atrapados en la cabina. Fue necesario que rescatistas del cuerpo de bomberos corten las datas para poder sacarlos. En el interior viajaban dos hombres y dos mujeres. Las técnicas de explicación vehicular para poder liberar los cuatro cadáveres del vehículo tipo vital. El impacto mortal se registró en este sector, conocido como Cuentina, en la carretera E35. El camión circulaba de Tambillo a Zangolquí y el vehículo pequeño, en sentido contrario. Una de las parejas de era de nacionalidad venezolana, la otra ecuatoriana, presumen que eran compañeros de trabajo que estaban regresando a casa. Las hipótesis de la policía. Que el auto pequeño invadió vía, tal vez cansancio. Las razones se investigan. Nada está confirmado. Tener la hipótesis de que el vehículo pequeño de alguna manera invadieron el carril en donde venía pues el otro vehículo, el camión blanco. Quien viajaba como copiloto del camión fue encontrado a 200 metros más allá de donde quedaron los vehículos. Salió por cuenta propia, pero conforme pasaban los minutos, su cuadro de salud iba empeorando. Ahora es un testigo clave para las investigaciones, aunque por su delicado estado no han podido tomar su versión. Había salido del vehículo camión. El chofer del pesado vehículo no fue encontrado en el sitio, presumen que herido o al menos con lesiones graves logró abandonar la escena. El chofer dado a la fuga, el chofer no se la encontró en el vehículo. Hasta el departamento forense de la policía llegaron familiares de la pareja de ecuatorianos para realizar los trámites de defunción y retirar los cuerpos. No así de los venezolanos seguramente en las próximas horas arribarán a reconocer los cadáveres, amigos y conocidos de los extranjeros. En Quito informó Iván Casamen. En una zona rural de la provincia de Los Ríos, un hombre disparó contra su esposa e intentó acabar con su vida. La mujer se recupera en una casa de salud en Vinces. La agresión se produjo en la cocina de la vivienda. Con una cartuchera, Armando Herrera, de 47 años, atacó a su conviviente provocándole una herida en la cabeza y mano izquierda. Pedir ayuda, pero más que podíamos pedir ayuda por salvar la vida de ella. ¿Ella qué decía? No, no decía nada. Al verla en el piso sangrando, el hombre huyó hacia una huerta de cacao, donde con la misma arma se disparó en el cuello. Justo a pocos centímetros del cuerpo, una cartuchera de fabricación nacional. Cuatro hijos procrearon, todos menores de edad, tenían 16 años juntos, pero aparentemente los celos provocaban constantes discusiones que terminaron con un intento de femicidio y el suicidio en el recinto candilejo del Cantón Baba, zona rural donde familiares y vecinos no salen del asombro por lo ocurrido. Sí, me quedaba sorprendida porque estaba tranquilo, no tenía miedo de que se vaya a matar nada. La mujer de 42 años recibe atención en el Hospital Nicolás Coto Infante de Vinces. Se encuentra estable, pero con riesgo de perder un dedo. Igual hay que tener mucha precaución con la mano porque puede perder el dedo. Así está mano, así, de la mano izquierda. Todo el lado izquierdo, todo. Gracias a que fue trajido con el arma así. El cuerpo de Herrera fue trasladado a la morgue del Cantón Babaoyo. Desde los ríos, informó Odette Camacho. La recién nacida, abandonada en una quebrada, responde positivamente al tratamiento médico. La pequeña fue encontrada entre los matorrales en un sector de Atucucho, al norte de Quito. Su llanto milagroso la salvó de caer en garras de perros callejeros. Al parecer vino al mundo en el sitio donde fue encontrada. La madre la habría dejado envuelta entre trapos y metida en una funda plástica. A pesar de las duras condiciones que enfrentó a los pocos minutos de haber nacido, su fortaleza ha sorprendido a pediatras y enfermeras. Está en condiciones estables. Sí, se le ha dado, ha empezado su tratamiento con antibiótico. Sí, se le ha dado las medidas generales que se necesitan para este tipo de casos. La pequeña no presenta en su delicado cuerpecito moritones, golpes, rasguños ni nada parecido. Las horas más difíciles desde su llegada al área de neonatología ya pasaron. El calor que necesita por ahora le brinda una termocuna. No presenta ningún tipo de trauma ni ningún tipo de rasguño. Medicamente no existe ningún tipo de daños físicos de la paciencia. Los médicos indicaron que la madre cumplió con su etapa de gestación. Hablan de 37 a 40 semanas de embarazo. Pesa 2.790 gramos. Cuenta con una estatura de 40 centímetros. Se encuentra en una termocuna en la unidad de cuidados intensivos. La paciente se encuentra fuera de peligro. Sí, completando su esquema de antibiótico. Mientras la madre enfrentó la audiencia de flagrancia en la misma casa de salud donde estaba hospitalizada, el juez penal dispuso en su contramedidas sustitutivas. Debe presentarse cada miércoles ante la autoridad competente. Se aperturó instrucción fiscal por un presunto delito de abandono. ¿Usted no sabía que ella estaba embarazada? No, yo no sabía nada. Como le digo, es gordita como yo. Entonces yo le decía, le preguntaba. No, dice nada. No, porque la otra vez tiene otra niñita. Al último mes me avisó, pero ahora no me dijo nada, nada. Médicamente ya fue dada de alta. Si era encontrada culpable, podría enfrentar una pena que va de uno a cinco años de prisión. En Quito informó Iván Casamen. La Policía Nacional realizó varios operativos en la ciudad de Loja. Autoridades decomisaron droga y armas de fuego. La Policía Nacional, tras varios operativos realizados en la ciudad de Loja, se pudo decomisar 1,271 dosis de cocaína y 3,859 dosis de marihuana, con la finalidad de prevenir el consumo y expendio de sustancias sujetas a fiscalización. Las cuales tienen como efecto la aprehensión de cuatro ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana de sexo masculino. Cuatro personas detenidas que según las autoridades se dedicaban al expendio de sustancias a través de la modalidad de cruce de manos y en venta en lugares desolados. ¿Qué se ha evitado? El expendio de estas sustancias que lleguen hasta los colegios, escuelas, barrios y la comunidad. También se pudo decomisar varias armas de fuego a ciudadanos, pues no contaban con los permisos correspondientes. Ocho armas de fuego de diverso calibre y marcas decomisadas en Paltas, Loja, Saraguro. En Loja informó Marcela Constante Brito. Ahora les contamos que la policía volvió a decomisar droga en tres departamentos de las casas colectivas de la calle Gómez Rendón. Los habitantes del lugar aseguran que se trata de personas que llegan al sitio desde diferentes barrios para comercializar el alcaloide. Era el año 2016 y varias instituciones de gobierno anunciaban acciones para brindar seguridad, combatir la insalubridad y sobre todo buscar un mejor futuro para las más de 600 personas que habitan en las casas colectivas de la calle Gómez Rendón. El objetivo principal de nosotros en este espacio de las casas colectivas es que es la recuperación del espacio. Pero en los últimos meses se han registrado operativos contra expendedores y consumidores de drogas en el mismo lugar. En el último ejecutado hace pocas horas, dos ciudadanos fueron detenidos. A ellos supuestamente les encontraron esas fundas y sobres con cocaína. Dando el seguimiento se pudo observar que se acercaban personas a las ventanas y hacían cruce de manos. Asimismo ingresaron los agentes de la policía de antinarcóticos a otros departamentos que presuntamente no estaban habitados. Ahí había más alcaloide. Estaba siendo preparada para poder ser posterior dosificada en pequeños sobres de papel que eran extendidos por las ventanas que dan al exterior de estas calles. Pese a que existe un PAI a pocos metros, el control de la policía es permanente. Así lo afirmó el jefe del distrito 9 de octubre el coronel Galo Pérez, que además afirmó que en los últimos operativos los han realizado con ayuda de inquilinos que quieren la paz en ese conjunto habitacional de más de 60 años de construcción. Existe la directiva, son muy predispuestos, la gente también es muy participativa en ese lugar, pero siempre hay determinadas personas que rayan con lo que se viene haciendo. Visitamos el lugar y parece un sitio tranquilo, aunque cada bloque tiene sus propias historias, que se esconden entre las escaleras y los pasillos. Lo que nos contó don César Zúñiga lo constatamos, ingresamos por el lado de la calle Avenida del Ejército y mientras estén las puertas abiertas, cualquiera puede llegar hasta la peatonal y si continúa, no tendría inconvenientes hasta llegar a la calle José Mascote. Aquí no tenemos problemas de robo, de robo de puertas, que nos salta la ventana, gracias. El único problema es el tráfico. Informó Charlie Pizarro. Recorremos el país en la provincia de Napo, autoridades de control realizaron varios operativos en contra de la minería ilegal y clausuraron maquinaria pesada por no contar con los permisos correspondientes. La actividad minera en Napo está bajo la lupa de las autoridades de control que buscan que esta actividad sea ejecutada de acuerdo con la ley. La cual hemos evidenciado que está realizando un trabajo en el que están incumpliendo la ley minera. En un operativo realizado en áreas concesionadas, la Agencia de Regulación y Control Minero, ARCOM, constató que las operaciones carecían de permisos ambientales. Por ello, clausuraron seis retroexcavadoras, doce bombas de agua y cuatro clasificadoras. Para hacer una verificación del trabajo que una de las concesiones registradas e inscritas en la Agencia de Regulación y Control Minero viene desarrollando en el territorio. Nuestro trabajo también acá es, aparte de la seguridad, es a constatar los daños ocasionados por este tipo de minerías. Por su parte, el Ministerio del Ambiente analiza el nivel de afectación. Si bien se ejecuta en un área concesionada, no cuentan con todos los permisos correspondientes. Tenemos que ver todos si están con todos los permisos, si cuentan con su licencia ambiental. Las autoridades de Napo informaron que este tipo de operativos no se detendrán. Anunciaron además que realizarán operaciones aéreas para verificar las afectaciones por la actividad minera. En Napo informó Rodrigo Acuña. Es momento de despedirnos, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les agradecemos por su sintonía, cariño y sintonía. Un abrazo.